Calvillo tiene una de las mejores nieves de México. Sí, viene mucha gente de todas partes, nos visitan del mundo. ¿De otros países también? Sí, de todas partes. ¿De qué lugares? No sé, vienen de México, de Argentina, de muchas partes vienen de fuera a comer lo que es la nieve. Tienen una herencia de más de 50 años. En esto yo tengo poco tiempo, como tres años, pero es una herencia de mi papá. Con más de 50 años al servicio aquí del pueblo. ¿Tus hijos, todos sus hermanos se dedican a esto? No, nomás yo y mi hermano Ramiro, que está atrás de mí. Somos los únicos que nos dedicamos a hacer esto, negocio. Su elaboración como nieve de garrafa inicia a las cuatro de la mañana. ¿Cuál es el sabor tradicional de ustedes? Tenemos vainilla, nuez, coco, mango y guayaba. Y así se mueven con sus carritos, se ponen aquí y de aquí en día les compran. Sí, aquí desde la casa nos venimos para acá, aquí de volada. ¿Usted la hace en la mano? Sí, sí, todo es a mano. ¿Es una familia? Sí, es pura familia esto. ¿A qué hora te levantas para hacer? Pues para empezar a hacer la nieve se empieza desde las cuatro de la mañana. ¿Y cómo la haces? Sí, sí, es pura garrafa, toda esa mano. Una familia inició el oficio hace más de medio siglo. Ahora los visitantes internacionales se deleitan con un vaso de nieve. De acuerdo con cifras del gobierno municipal de Calvillo, la guayaba da prestigio a productores y a quienes dan un gusto frío al paladar. Con imágenes de Jonathan Flores para el informativo, Jesús Peralta, Medina.